Alves, y dice Señora del palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo del agua ya No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señora del palo verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo del agua ya No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señora del palo verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo del agua ya No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se desceque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Andrés Huerta, Palo Verde, esta petición Amplio Amplio Gracias.